Hola, Andra Te quiero enseñar el sendero, este sendero del bosque de la pirámide Mi idea es hacerlo a un nivel más o menos intermedio, principiante Ya, porque para los que no conozcan este sendero, lo conozcan y que no anden por el lado más peludo tampoco Bueno, veníamos por ese camino de cemento, cruzamos el camino de lantinen, seguimos por el camino de cemento y llegamos acá Subimos por ahí, entramos por este senderito y siguen el camino así tal cual Cuidado aquí porque este es el sendero que es de ida y vuelta De los pocos senderos que es de ida y vuelta y que es tan angosto Así que eso nos hace un poquito peligroso pero hay que estar ahí atento Y es por acá Eso, nos vamos metiendo por los caminos más, más tranquilitos que quedan Como verán, hay harto público hasta ahora Seguimos avanzando, acá estamos en el bosque Venimos por acá Aquí, atento, hay que entrar a la izquierda Hay una opción Si seguimos derecho pero es muy bien Ya es demasiado, demasiado alto Así que nos metemos por acá Acá si vamos a buena velocidad no vamos a tener problemas No podemos ir muy despacio tampoco porque no podemos trabar Ahí yo estoy yendo con inercia nomás de la bici Estoy desliendo un poquito, sin frenar Frenando un poquitito a veces Hay que frenar un poquito más porque está más inclinado No, muy poquito, muy poquito Porque si frenamos mucho se trae la rueda y nos vamos Nos vamos de vacío Acá esta es la parte más complicada Pero seguimos bajando sin frenar mucho Flexionando los brazos Y llegamos Y ahora Aquí sí Giramos Giramos en un Y volvemos por este mismo Por este camino Por este camino que les dije que no lo bajen Ya Por aquí Lo subimos Hay alternativas para seguir derecho Para seguir bajando Pero Pero Igual son más Más técnicos Así que Cuando vayan agarrando confianza En este sendero de acá De la pirámide en el que bajamos Ahí Se meten derecho para allá Ahí voy a hacer otro videito con una alternativa ya más Más rápida Y más técnica Pero Dieron que no bajé tan rápido El truco es no frenar tanto Conocerse Una línea Y Tomarle confianza a esa línea Una vez que le tomas confianza A una línea Vas poco a poco aumentando la velocidad Aquí Aquí es entretenido porque Puedes volver Y Volver a bajar Y puedes hacer un pequeño circuito Así que Eso sería Buen día Ahí nos vemos En otro sendero Cuídate Un beso Chao